Mi gente, aquí estoy con el whisky, el animal de la escopeta, vamos a meterle Tu sabes No quiero cubene, voy a coger cubera Esa yo no quiero por ahora Ay, mi madre, con limón y sal Ay, mi madre, ahí está, ya, ya ahora es hora de pescar macarela Eso sí, una macarela, dale, dale Van a estar los tiraditos, dale Ya, vamos a pescar macarela Cuidado, cuidado, cuidado Miren para allá, señores, que clase macarela Esa es la niña Ese es eso para acá, Wiggy La segunda macarela No es fácil, no se puede traer a las mujeres para pescar Seguro Buena cubera Al fin algo decente Mejorcita Mira, está lindo Una cuberita linda Vienen para acá, que cosa más linda Echa A ver, mira para allá La tercera macarela que coge ella y nosotros ni una Qué falta de respeto, caballero No vengo a pescar más como esta Esta está buena Llegaron 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 Mira cómo está Ah, perdón Esto que va a apretar el freno un poquito Vamos a correr para allá Vamos a correr para allá Vamos para acá No, qué bueno, cabezacitos más lindos de estos No, las grandes esas Como las he cogido, lo que él no lo ha cogido Estas no están grandes, nada Pero yo le vengo frenos sueltos Estas están buenas Sí, no, buenas Ah, ya no cogen Wow Qué es esto, bro Llegaron 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 Perfecto Ojalá todo pasara así Pasó una manchita por ahí Te cuento Sí, claro Están bien y se van Te muertes la vacuna Oye Te muertes, no jodas No, mira Mira, mira Puedes mirarla acá No, no No te vas a hacer nada Eso es remola, mi compadre No te vas a hacer nada No, no Mira, mira, mira Ahí está la otra Ahí está Mira cómo salta Mira cómo salta Mira cómo salta Mira, está enredada con la huella de pelo Aquí está enredada No importa ¿La huella? Sí, vas a traerla junto conmigo Tú y yo Lo que importa es sacar el pescado ahora mismo No, este es otro No, no, está conmigo Está conmigo, créeme ¿Seguro? 100% Mira la huella tuya ahí Sí Dame caso Sí Dame caso Vamos a caerlo de pronto para abajo Ahí Ahí Y esto está heavy Ahí está Ahí está No, es la hierba y toda la bobería que tiene Ah, que está por el lado yo Está robada Está robada Mira, me trae la que esa es una No, la corriente ni me da a dejar Lo han usado Eso es lo bueno que tiene el triple er Ah No algún parejo le robé Ah Ahí está rico ahí está la mina tranquilo para acá y después te la pones para si quieres y ahí dale wiki reporta reporta es el wiki bajado con tremenda máscara mira eso qué lindo está pero está grande está linda está linda está buena a ver a ver ah 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 A esta vez ¿Pero?! ¿Nos ha ido? ¡Cuidado! ¡Échalo para allá! ¡Levántalo para acá! ¡Vaya! ¡Exacto! ¡Ya está aquí! está enredada con la bolsa para el lado que para la casa no se va a ir nada no se va a ir nada no está bien enredada deja que déjala ahí a la bandida está bien cogida bien cogida ya la tengo ya no se va ya se te sale un saco coge la macara y la para allá se me tapó aquí la hija se agafó adentro buena macara buena macara la linda la linda está gorda la bicharraca esa aquí no hecha esa está buena ahí se te tiró no no podía cerrar esta basura dime que lo tiene si nada tranquilo cabezazo eso estaba abierto no podía cerrarlo ahí va con un medio cubo de hierba nada está lejísimo eso está lejísimo esa macarera como yo la traigo marcha atrás esa vía de reversa si lo cojo policía le pongo una multa qué lindo se ve jajaja le saca no 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 sé yo le veo algo rosado pero debe ser el agua mira se te baila puro vamos para arriba mira esto me encabrono cuando dio el volto coge la aquí pero es que con la vara de la mano y cuando la suba la coge dale es que está buena dale suba arriba piensa jajaja buena buena macarra si yo la coge la coge la coge la coge la coge la coge mira esto la trajo rastraje mira esto no se iba mucha ya eres un modo otro la voy a poner nada mira algo decente espero que no sea tu tiburón por favor que es que que es rastraje rastraje mira una chernas tremenda chernas se la quería comer una chernas rojas la viste si voy a tirar una al fondo ahora mira mira te la coge la chernas coge la chernas coge la chernas coge la chernas papá si si creo yo ahí coge a quien grande ahí a quien grande mira yo ahí coge a quien bueno estamos fumando o no estamos fumando si creo yo que si papá ahí coge a quien heavy suavecito no te apure mira vamos a ver mira jajaja esta chiquita pero pero la cogí ahí mirela ahí si la coge ahí pues no creo que tiene como 17 pulgadas 18 17 pulgadas 18 y no no i no 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 qué rico qué rico pican ellas, mira, arriba la huella viene creo que te ha robado también, no, esta está bien yo creo es una grande nada, pero va para la colección hay que adentro mira el anzuelo donde está mi hermano, y está enganchar la cola sin engancharse le dio la vuelta por la boca qué clase de maca la madruga le dio la vuelta en la boca, el anzuelo estaba en la letica atrás, aquí abajo, le dio la vuelta en la boca increíble no estaba enganchado, nada más estaba puesto aquí nada más estaba puesto, no estaba enganchado, estaba puesto así lo que como le dio la vuelta en la boca increíble, sí, ya se va a rendir ya muchachos, si no, la perdemos ya, ya es nosotros hable mi por eso lo pedimos no go no no Gracias por ver el video.